...de gobierno de Venezuela desde Miraflores en el despacho 1 y a partir de este momento les invito para que se conecten a través de las televisoras públicas y privadas de este país latinoamericano, las redes sociales, las páginas web, porque el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe a cinco periodistas venezolanos para contestar preguntas de muchísima actualidad y coyuntura, porque como ustedes saben, estamos a solo hora de una nueva jornada electoral aquí en Venezuela, donde los venezolanos y venezolanos van a despegar la nueva conformación del Parlamento. Buenas noches, presidente, gracias por aceptar este reto. Bueno, a la orden de ustedes, buenas noches, bienvenido. Justamente, presidentes son quienes estuvieron en los debates de los candidatos al Parlamento, que fueron televisados por radio y por el radio, por los medios sociales. Una joven, talentosa comunicadora venezolana, trabaja para la benedición, estuvo justamente coordinando y anclando ese primer debate que fue realmente con puntos de vista encontrados. Bienvenido, 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 muchas gracias por estar aquí. Saludos a Gina Farno Fernández, ustedes todos conocen, a través de las pantallas de Venezuela, está un distinto medio de comunicación, en el estado de la Universidad Central de Venezuela, nombre premiado, de larga la victoria. El siguiente periodista es un hombre muy popular, casi que no necesita presentación, se trata de Quimbo Bautista, bienvenido Quimbo, para subir a fuerza en el despacho 1, listo. Aquí van a hacer las preguntas al señor presidente. Juan Carlos Rosso, un joven, colega venezolano, incursiona en el modo de la presentación de noticias, tiene amplia experiencia en la producción de contenidos informativos. Y Julio Robó, que es el representante de los medios públicos de Venezuela, es además vicepresidente de información de BTB Canal 8. Así que hay aquí una representación del periodismo venezolano, presidente, hemos acortado que vamos a dividir las preguntas en temáticas, comenzando con el tema de la política, pero yo voy a aprovechar mi posición de haber comenzado esta transmisión especial para preguntarle por algo, pero probablemente no se espere en este momento de coyuntura política, pero que, de lo cual usted ha hablado en otros momentos, y que me interesa que usted nos cuente desde su posición como ser humano, como hombre, y es acerca de la ausencia de Diego Armando Maradona, porque además estuvo en otros cierres de campaña, aquí en este país, la compañía ostenta Lima, y se siente un poco la ausencia. ¿Qué pasa en el corazón, en la cabeza, en el corazón de los otros ocho días de haber perdido un amigo? Buenas noches nuevamente. Bueno, buenas noches a toda la audiencia a través de Benevisión, Televen, Globovisión, Televisión, Venezolana de Televisión, Telesur, y bueno, y todas las televisoras y radios que tengan a bien conectarse, de manera voluntaria, aquí y a través de las redes sociales también, muy importante. Yo transmito todos los eventos por Facebook Live, Instagram, YouTube, Periscope, Twitter, y ahí se conectan miles, es impresionante, se conectan miles. Mis saludos a todos. Bueno, hoy estuve recordando mucho a Diego, cuando llegué al acto cierre de campaña, el último cierre de campaña, había sido cuando la campaña presidencial, de hace dos años, y a mí me sorprendió Diego que se vino, no avisó, se vino. Y luego estuvo en el cierre bailando, feliz, después me abrazó y me dijo, vine a apoyarte, estoy contigo. Y lo he estado recordando mucho, 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 Diego, el gran Diego de la gente, nos queríamos mucho. Diego es un amigo de verdad, de esos amigos, cuando la amistad es amistad, Kiko, esa amistad pasa todas las pruebas. Es una amistad del corazón, es una amistad de las ideas, de la mente, es una amistad de la piel, que cuando uno ve al amigo le provoca es abrazarlo, estar con él siempre. Yo he orado mucho por Diego y he orado por él también, y siempre lo recordaremos. Me emocionó mucho ver el homenaje de Messi en el juego del Barcelona y el Osasuna, el sábado, cuando Messi metió ese tremendo gol, muy parecido a uno que había metido Diego en Argentina. Y luego se quitó la franela, la remera, como dicen los argentinos, y tenía una remera de un equipo argentino donde jugó Diego. El New World's Olds Boy, correcto. Y elevó su mirada al cielo, Messi, el gran Messi, Messi es otro gigante, otro grande. Bueno, nos ha emocionado mucho, y en su nombre nosotros continuamos leales a su amistad y leales al ideal que hemos abrazado toda nuestra vida. Bueno, a la orden de ustedes, vamos a darle el tiempo que sea necesario. Dicen que una hora, vamos a ver si nos alcanza, pues. Muy buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad. Adelante. Venezuela está inmersa hoy en una de las crisis más grandes de su historia. Hay referencias del Banco Central de Venezuela que contrasta en el 2013 con esta situación actual y la economía respecto al 2013 representa un cuarto. En este contexto, que más allá de señalar indicadores, es una crisis que viven a diario, que vivimos a diario todos los venezolanos, ¿cómo desarrollar una campaña política? ¿Qué motivación hay para votar? ¿Y en qué cambia el destino de Venezuela a partir del 6 de diciembre? Tremenda pregunta, oíste. La democracia debe existir y continuar en cualquier circunstancia. Alguna gente pensó en el 2015 que porque ya venía todo el tema de las sanciones y de la situación económica difícil, nosotros no íbamos a hacer elecciones. Recuerdo que en una cumbre entre América Latina y la Unión Europea, yo envié al vicepresidente de entonces, hoy canciller Jorge Reaza, allá en Bruselas, y en Bruselas lo abordaron varios primeros ministros, incluyendo creo que Cameron, era el primer ministro de la Gran Bretaña, para preguntarle por qué iban a suspender las elecciones. Y él se sorprendió y dijo, ¿cómo que suspender las elecciones? Las elecciones van. Y ellos quedaron entonces muy sorprendidos de que de verdad, lo que le habían contado que íbamos a suspender las elecciones entonces, era falso. Las encuestas no nos favorecían, todo el mundo lo sabía. Y nosotros pudimos haber conseguido alguna justificación fuerte en la situación económica para posponerla, buscar una mejor situación más adelante, y no lo hicimos. Se hicieron las elecciones, las perdimos por paliza. Y al mismo segundo, aquí mismo en este despacho, yo salí, le hablé al país y reconocimos nuestra derrota. Y dije, bueno, bienvenida a la nueva Asamblea Nacional. Hoy la situación es más difícil, más cruda, enrina, pero la democracia no puede pararse. El pueblo debe tener derecho a decidir en cualquier circunstancia. Esta es la elección número 25 en 20 años. Nosotros hemos pasado circunstancias de todo tipo. Y siempre hemos estado de cara al voto popular, de cara a las elecciones. Sin lugar a dudas, la situación tiene una vinculación directa, directa, con todas las medidas de sanciones crueles, criminales, que los gobiernos de Estados Unidos han emprendido contra nuestra industria petrolera, contra nuestra industria minera del oro, y contra la economía en general, contra nuestras cuentas bancarias. nos han congelado con cuentas bancarias, nos han robado recursos en el exterior, nos han congelado y robado activos muy importantes. Yo voy a mostrar, no sé qué cámara servirá para mostrarlo, si ustedes lo podrán ver desde ahí, yo traté de sacar esta cartulina grandota para ya mostrarles a ustedes algo que lo dije por primera vez en el discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero una cartulina como esta, un gráfico como esta, hasta ahora no lo había mostrado. Aquí está, Andrina, lo que ha sido la afectación en ingresos en millones de dólares por el conjunto de medidas incrementadas de las administraciones de Estados Unidos contra Venezuela. hemos tenido una pérdida del 99% de los ingresos en dólares americanos. En el último año, 2013, 56.609 millones de dólares por petrodólares ingresaron Julio Riobo, Rosso, la juventud. Y luego que empezaron en el mismo gobierno de Obama las medidas contra nuestro país, ustedes ven la afectación. Todas las medidas contra PDVSA, contra los barcos de PDVSA, contra las empresas internacionales de PDVSA, han tenido un efecto que este año estamos hablando de ingresos de 477 millones de dólares. Y con 477 millones de dólares hemos tenido que mantener las inversiones y los presupuestos en educación pública, en salud pública, en vivienda, en cultura. Hemos tenido que mantener haciendo de tripas corazón, como dice, Silvia dice, de tripas corazones, dice Silvia, mi esposa aquí presente. Hemos tenido que mantener los ingresos. nosotros se nos conoce muy bien por ser distributistas en las corrientes económicas que propician la distribución de la riqueza del país. Y en todo el periodo en que la riqueza del país fue muy alta, 2004, 2013, la distribución de la riqueza fue impresionante. Y llegamos a tener los salarios más altos de toda América Latina. hoy tenemos que hacer de tripas corazón para mantener todas las misiones, grandes misiones, la salud, la educación, las viviendas, para mantener el nivel de empleo que mantenemos, importante, y para mantener los salarios paupérrimos que gana la gente en esta etapa. Hemos tenido que hacer de tripas corazón. Pero, tu pregunta, efectivamente, ¿no? La democracia es un derecho del pueblo, y el derecho que tiene el pueblo tiene que ejercerlo, que va a ser una decisión positiva para el país, va a ser una decisión que va a permitir dar pasos hacia adelante en un proceso de recuperación y reconstrucción económica que nos toca asumir. Buenas noches. Bueno, ya... Contesté rápido, ¿verdad? Sí, sí, en términos generales. Bueno, a propósito de la convocatoria electoral, hay un gran nivel de incertidumbre, porque hay un espacio apreciable y significativo de la población que ha expresado, y eso está reflejándose en las encuestas de opinión pública, en la desconfianza. Hay incertidumbre, hay carencia de credibilidad en algunos momentos, hay personas que han dicho en forma expresa, clara y definida que no van a incorporarse al proceso electoral. ¿Qué mensaje se le puede enviar a esas personas? ¿Qué va a pasar con esas personas que no quieren participar en el proceso electoral porque no creen en él? Bueno, es lamentable, te digo, porque la oportunidad para cambiar las cosas es votando. Un sector importante de lo que se ha llamado la oposición del país, lamentablemente, ha sido mal dirigida, mal conducida hacia políticas fantasiosas, hacia políticas fuera de la realidad. Así de sencillo, el surgimiento del fenómeno Guaidó, vamos a hablar claro, Carlos Fernández, el surgimiento del fenómeno Guaidó es un constructo extranjero. ¿Quién creó a Guaidó? A él lo confiesa John Bulton en su libro, el libro que sacó John Bulton, secretario de seguridad, nacional, de Trump, en una etapa. ¿Y el fenómeno aún, Guaidó? Claro que es un fenómeno. ¿Hoy día? En declive, en fracaso, pero sigue siendo un fenómeno porque es un fenómeno creado del exterior para intervenir Venezuela. Imagínense ustedes que Guaidó hubiera tenido éxito y hubiera ocupado este espacio, de este despacho, y hoy estuviera dando la entrevista a él y no yo. han pasado cosas en la vida, año 2019, el año 2020. Él se autoproclamó presidente y después llevó a importantes sectores de la sociedad venezolana que se han opuesto al proyecto revolucionario, al proyecto bolivariano y chavista, los llevó por el camino del fracaso, de la derrota, de las falsas ofertas y ahora lo está llevando ya en lo que pudiera ser su despedida del escenario político venezolano a su mayor fracaso. Era autoproclamarse presidente de una asamblea nacional que expira el 4 de enero, volver a autoproclamarse como presidente eterno de una república que no lo ha nombrado ni lo ha elegido y el gobierno de Estados Unidos y algunos gobiernos de derecha del mundo reconocerlo como tal, llevando a dilapidar el capital político, Carlos, que tiene la posición en Venezuela. Si la oposición venezolana no estuviera tan mal dirigida por Henry Ramos Alut, Julio Borges, el asesino y terrorista de Leopoldo López, por Guaidó y ellos se hubieran embraquetado, hubieran buscado la unión como lo logró Chuo Torrealba, tengo que decirlo aquí, tú eres amigo de Chuo, dale mi saludo. Hace cinco años, vamos a comparar, hace cinco años, aquí está la vicepresidenta ejecutiva, la invité especialmente, Delcy Rodríguez, invité a Diosdado Cabello Rondón, especialmente, a Jorge Rodríguez, por si acaso no me sea alguna respuesta de las preguntas de ustedes, ellos van a responderla. Ahora, ¿cómo estaba la oposición hace cinco años? Con un liderazgo, una vocería totalmente unida y una propuesta. Fueron a las elecciones, nos medimos, nos agarraron un momento de debilidad, tuvimos algunas fallas en la campaña electoral, pin, nos coletearon, nos ganaron con el 56% de los votos, una pela nos metieron. ¿Y qué hice yo? Decir que era fraude, como está haciendo Trump ahora. No, yo dije, acepto, nos derrotaron, vamos a tratar de convivir. Entonces, Carlos, tu pregunta es, a los venezolanos y venezolanas, que en este momento creen que la abstención es una solución, les digo, la abstención es la peor pérdida de tiempo, es la cosa más inútil que puede haber. Usted puede ir a votar por quien quiera, ahí hay en el electorado y en los candidatos hay ofertas de todo tipo, pero solo votando usted puede decir, decidí, decidí. Inclusive, yo acabo de lanzar, acepté un reto, Carlos, seguro que uno de ustedes me lo iba a preguntar, yo me voy a adelantar, porque todos los candidatos de la oposición, Bernabé Gutiérrez, secretario general de ADE, Henry Falcón, es candidato y líder de avanzada progresista, Claudio Fermín, es candidato y líder de soluciones, Javier Bertucci, es candidato y precandidato presidencial y líder de cambio, Timoteo Zambrano, puro líder opositor, abiertamente opositor, conocidos como opositores, comenzaron a retarme a mí, inclusive en los debates, yo me aparecí en el debate de Globovisión, porque estaba así, le la fui a defender porque me habían dicho que podía haber una agresión por parte de Kiko, es un chiste, porque tú sabes que hay gente que no entiende, es un chiste, y yo me fui a ver el debate y después vi las declaraciones de todos los días, Maduro, 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 todo Maduro, entonces yo dije, bueno, pero esto es una elección de Asamblea Nacional para candidatos de Asamblea Nacional o una elección presidencial y por ahí los escuché, vamos a votar para poder sacar a Maduro y yo dije, bueno, está bien pues, si eso es así, siendo una elección nacional, como sucede en otros países, yo les dije a la gente, está bien, si es así, y ustedes salen a votar, ustedes opositores salen a votar y la oposición tiene un voto más, yo me voy de este despacho, me voy de Miraflores, entrego la presidencia. ¿Esa oposición tiene fuerza para desplazar al partido de la Unión la que va a participar en este proceso? Aparentemente no, de acuerdo a las encuestas, pero yo he lanzado este reto, he lanzado este reto con sinceridad porque todo es culpa de Maduro, está bien pues, yo asumo mis responsabilidades, si fuese así me fuera, yo lo dije hoy, yo le dejo mi destino político al pueblo bolivariano, sobre todo a la mujer que son líderes, que representan el 80% del liderazgo en los barrios, en las comunidades, a ustedes mujeres, a ustedes le dejo el destino si sigo aquí para protegerlos ustedes o no sigo aquí, así de sencillo, si me tendría que ir es por el voto, no por golpes de Estado, jamás, por golpes de Estado nos encontrarían, por las malas, aquí estaríamos nosotros, así con el puño apretado, Diosdado, así estaríamos, por las buenas, nos vamos, le tocaría a Delsi asumir la presidencia por 30 días y convocar a elecciones nuevamente y el pueblo elegiría, ahí está una oferta, como parte de las ofertas democráticas, nosotros hemos llegado aquí por voto y nosotros saldremos, así que yo creo que para un ciudadano, una ciudadana es salir a votar, es decidir por la vía pacífica y ese es el llamado que yo le hago a todos los venezolanos y venezolanas que nos están escuchando hoy. Siempre he creído en el voto, desde hace muchos, muchos años, inclusive en todo esto que nos ha tocado vivir y hoy más que nunca creo que esta enseñanza de estos debates que teníamos tiempo que no los veíamos, donde hemos visto al gobierno defender sus posiciones y a la oposición pedir voto castigo contra el gobierno, le han devuelto el ánimo a la gente que según las encuestas la última de data análisis es de tristeza, frustración, la esperanza, el optimismo aparece por allá abajo. Entonces, esta crisis, lo que viene, la pospandemia, nos obliga a reflexionar cómo sacamos el país adelante, porque vamos a seguir peleando. Hubo un tiempo de confrontación, pero los tiempos cambian y la gente inteligente cambia con los tiempos. A mí me preocupa, varios voceros del partido de gobierno del PSU han señalado que en la Asamblea Nacional viene un proceso de investigación contra Guaidó, contra los diputados de la Asamblea Nacional y yo digo, ahí vamos a seguir en lo mismo. No es como la oportunidad para profundizar la democracia, para insistir en la paz, de manera que en vez de cerrar puertas abramos camino para que la confianza vuelva al país y podamos enfrentar la pandemia y los retos de reconstruir la economía. No significa todo esto que nos ha pasado, toda esta historia de irrespeto, de intolerancia, donde la democracia ha sido lesionada. Fíjense que a mí me angustia cada vez que la oposición ganaba una gobernación le ponían un protector o todas esas cosas que han ocurrido, peleas entre poderes. No ha llegado como el momento de creer en la gente, profundizar la democracia y en esta crisis del continente que afecta hasta los Estados Unidos ver oportunidades y convocar a la unidad nacional. Estoy a punto de aplaudirte, Kiko. Pasa que si te aplaudo te caen encima en las redes sociales. ¿Estás curado en salud? Ah. Yo también. Lo creo firmemente, de verdad. Y todo lo que nosotros somos se lo debemos al voto, Kiko. Nosotros éramos insurreccionalistas. Pero cuando Chávez salió de gana, ya es año 35. Sí. Y nosotros salimos con él. Nuestra consigna es por ahora por ninguno constituyente ya. Año 94, año 95. Y cuando Chávez en mediados del 96 nos dijo vamos a las elecciones del 98 nosotros lo miramos resabiado. Raro. Y cuando hicimos la asamblea, Kiko, los días 8, 9 y 10 de diciembre del año 96 la hicimos en la sala E de la Universidad Central. La asamblea nacional del movimiento bolivariano revolucionario de 100. Ustedes estaban en la primaria todavía o tú no habías nacido. Nosotros somos jóvenes pero hemos ya vivido bastante. Hemos vivido intensamente. Cuando hicimos nosotros esa asamblea el 80% de los dirigentes eran 500 dirigentes estaban en contra de ir a las elecciones y Chávez se arrestó y dijo el camino es electoral ni una gota de sangre más por esta oligarquía y nos metimos por luego nos reunimos Patricia el 19 de abril de 1997 ¿te acuerdas Silvia? En Valencia y decidimos vamos al camino electoral nada decía que podíamos ganar nada Chávez tenía cuatro puntos en las encuestas y después fuimos conectando con ese inmenso poder había un momento de quiebre en la sociedad venezolana desde el año 88 89 y Chávez se convirtió en la esperanza y bueno toda la historia que hemos vivido así que nosotros creemos en el camino del diálogo del voto ha habido confrontación dura ¿cómo no? a mí me trataron de matar el 4 de agosto del año 2018 Julio Borges está detrás de eso yo le he dicho en las reuniones que tengo con los opositores en secreto les he dicho yo no soy el Papa Juan Pablo II no sé si llegue el tiempo de perdón de parte mía es posible que llegue es posible pero están todos los detalles están los testimonios convictos y confesos están los autores materiales y confesaron como Julio Borges preparó en Bogotá que hizo para acá el dinero los drones el 3 de mayo de este año metieron un grupo de mercenarios y las primeras de cambio trataron de negarlo pero después desde Estados Unidos salieron la verdad y que venían a hacer a matarme nosotros sin lugar a dudas creemos en el diálogo nacional y yo creo profundamente que la próxima asamblea nacional que nace de las elecciones del próximo domingo 6 de diciembre debe convertirse en el epicentro político de la vida nacional y yo lo pongo aquí como se lo dije a Ramos Alú yo conozco bien a Ramos Alú estuvimos 5 años en la asamblea nacional nos veíamos todos los martes y jueves y hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos a mi me tocaba Kiko la tarea en esa primera asamblea nacional de marcar a Ramos Alú Ramos Alú cada vez que pedía la palabra yo tenía que escucharlo e inmediatamente pedía la palabra y le respondía Ramos Alú era el mejor orador de lejos todavía es el mejor orador de toda la oposición un gran orador con grandes recursos en la palabra y yo le dije a Ramos Alú cuando asumió la presidencia y cuando yo visité la asamblea nacional para rendir cuenta le dije señor presidente Henry Ramos Alú todavía lo digo y me arde la garganta imagínense en ese momento es como tragar arena Kiko señor presidente casi que ni lo digo estoy a su orden vengo aquí al trabajo ¿y qué hicieron? Ramos Alú el otro día declaró le doy seis meses a Mayuro y por ahí empezaron golpes de estado autoproclamaciones ojalá 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 la próxima asamblea nacional sea el epicentro político del debate y yo me pongo a la orden de esa asamblea nacional para todo inclusive Kiko para la ley anti bloqueo esa ley sería interesante de que se incluye la asamblea nacional estoy de acuerdo que se discute y se revise en la asamblea nacional la ley anti bloqueo estoy de acuerdo estoy de acuerdo ahora tú dices un punto que es delicado delicado aquí hay tres candidatos Diosdado Jorge y Silvia los tres son candidatos ellos van a ser diputados estoy seguro les tocará a ellos llevar ese debate yo creo que este país merece justicia Kiko y estoy de acuerdo que se nombre una comisión especial plural se invite a la iglesia católica a la iglesia evangélica se invite a todos los sectores económicos y sociales del país y se nombre una poderosa comisión de la verdad y se haga una investigación a fondo en profundidad de todos los sucesos de estos años y se puede establecer responsabilidad sobre los temas de CITGO de monómero del oro en Inglaterra del dinero que hay en el exterior y se puedan hacer las recomendaciones específicas al poder judicial venezolano a la fiscalía yo creo que si eso se hace ganamos todos Venezuela necesita conocer la verdad Venezuela necesita justicia y son dos cosas fundamentales el diálogo claro que lo necesitamos necesitamos una asamblea nacional que se ponga las pilas a veces Kiko nosotros hemos cometido errores con Rafael Ramírez cometimos un error Garrafal y no vayas a creer que no lo discutimos en su momento pero como nosotros hemos sido tan atacados a veces sale la llamada solidaridad automática y por allá en la asamblea nacional que nos tocó a nosotros tener mayoría la oposición sacó un conjunto de denuncias contra Rafael Ramírez y nosotros por solidaridad automática protegimos a Rafael Ramírez y resulta que después al pasar el tiempo nos dimos cuenta que todas esas denuncias eran verdad que Rafael Ramírez encabezaba una mafia de ladrones de saqueadores de PDVSA que son causantes de la desinversión y del robo de miles de millones Rafael Ramírez es un hombre multimillonario ahora está protegido bajo el gobierno de Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos lo protege y lo tiene en un palacete vive como un como un rey en un palacete en Italia son errores que cometimos y que tenemos que aceptar de cara al sol de cara a la verdad de cara a la vida y que algún día tenemos que contar y decirle a la gente yo creo que una nueva asamblea nacional no puede cometer más ese error y la asamblea nacional debe activar todos los mecanismos de interpelación para interpelar a los ministros a los viceministros a los presidentes de empresas públicas meterle el dedo en la llaga y si hay un voto de censura para sacar un ministro que lo hagan yo creo profundamente eso esa sería la mayor ayuda que podría hacer una asamblea nacional con mayoría bolivariana para el presidente Maduro yo se lo pido desde ya y si tienen que hacer una investigación contra mí porque yo he cometido tal cosa que lo hagan también Venezuela necesita la mayor transparencia pero lo que es bueno como dicen la salsa que es buena para pava es buena para el pavo lo que es bueno para investigar los robos de Guaidó a monómeros a cirgos también debe ser bueno para investigar las corruptelas rojas rojitas que andan por ahí escondidas y escarapeladas presidente buenas noches bueno la interrogante iba inicialmente por el tema del diálogo con la próxima asamblea nacional pero ha quedado evidentemente bien claro pero también se ha tocado el tema de la ley antibloqueo presidente y yo le pregunto que se prevé desde el ejecutivo si después del 5 de enero siguen las sanciones contra venezuela siguen las sanciones contra funcionarios que prevé hacer el ejecutivo todo eso teniendo en cuenta ya la existencia de la ley antibloqueo presidente correcto estoy buscando aquí la entrevista por facebook live tu cutum ahí está la sintonía está altísima viste en facebook live está alta ¿cómo está en instagram? y en youtube miren de verdad yo tengo una gran fe que una nueva asamblea nacional así como nosotros vemos los números ahí cinco años de caída económica de ataque económico con la responsabilidad directa de esa asamblea nacional que vengan cinco años de recuperación y reconstrucción económica paulatina paulatina progresiva y sostenida una reconstrucción de la nueva economía nosotros estamos actuando la ley antibloqueo que se aprobó ya nos dio algunos instrumentos para nosotros avanzar venezuela necesita recuperar sus ingresos su riqueza es fundamental y eso es interés nacional eso no es interés de maduro como dice aquí como dicen aquí gracias como dicen aquí elio abran y todos estos señores lo declaran aquí lo declaran los gringos dice Richard Black senador del partido republicano hemos desmonetizado su moneda a venezuela y a través del sistema bancario internacional hicimos que la moneda venezolana careciera de valor y luego vamos y decimos miren lo malo que es este gobierno su moneda no vale nada bueno no fueron ellos fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda Richard Black senador del partido republicano 9 de diciembre 2019 y aquí están las declaraciones de elio abran que hablan de la persecución de nuestra industria petrolera cuando el señor Guaidó aquí están sus declaraciones pide sanciones y todo su mafia julio borges ramos alup el rey leopoldo primero de españa piden la están pidiendo contra el salario de los trabajadores la están pidiendo contra la importación de alimentos de medicina la están pidiendo contra la gente entonces sin lugar a duda una prioridad nuestra es recuperar los ingresos en el primer semestre sobre eso hay un plan sobre eso se está trabajando intensamente muy intensamente este veamos los cambios que vienen en Estados Unidos esperemos con paciencia pero más allá de los cambios que puedan venir allí nosotros con la ley antibloquea y las leyes subsidiarias que la nueva asamblea nacional va a aprobar estoy seguro que vamos a tomar un camino paulatino lento pero seguro de recuperación y reconstrucción económica fíjate todas las cosas que han surgido en estos años y sobre todo este último año con pandemia esa economía social que ha surgido yo lo decía hoy porque vi muchos jóvenes en el acto de hoy mucha juventud me impresioné muchachos muchachos de 18 20 años es impresionante ver surgir porque gente ya de nuestra edad bueno ya están comprometidos juramentados y son chavistas bueno probados han pasado todo pero jovencitos que han sido golpeados con desempleo con necesidad con la dolarización esta que hay por ahí la juventud ha sido golpeada toda la gente no se ha quedado de brazos cruzados hay una economía social por ahí que hay que apoyar bastante yo lo decía ayer es una economía mira de matrimonios jóvenes muchachos de 20 22 23 años que en medio de la pandemia en su casa empezaron a hacer comida y venden perro caliente venden empanada venden tortas venden hamburguesas hacen cosas arreglos florales arreglos para navidad y es una economía que social invisible que está por allí y que buena parte está dolarizada y que hay que apoyarla porque implica que la gente no se quedó de brazos cruzados que la gente frente al embate de la crisis económica y de las sanciones la gente ha actuado con creatividad así que a esa juventud yo le digo si nosotros vamos con la ley antibloqueo a generar respuestas para apoyar la economía juvenil la economía del barrio la economía familiar la economía que dirige la mujer esa que hace de tripas corazones como dice Silvia para levantar la familia esa economía la gran economía que genera riqueza y la micro economía que genera respuestas a la gente hay que apoyarla bueno buenas noches presidente ya usted daba algunos nombres algunos sectores de la oposición venezolana que de la ultraderecha Juan Guaidó Leopoldo López el grupo de Lima que están desacreditados y me gustaría preguntarle lo que hemos visto el día de hoy casi un mes de campaña del lado de la fuerza de la revolución del lado de esa nueva oposición sepultan a estos sectores o van a terminar de morir políticamente cuando se instale la nueva asamblea nacional también aprovechar yo soy el último que pregunta aprovecho también el momento para ahondar un poco en el reto que mensaje le envía el presidente Nicolás Maduro debido a su reto que ha puesto usted que causó un impacto internacional y nacional que vaya más allá del respeto si ganan las fuerzas de la revolución y finalmente usted mostraba allí unas cifras que nos hace reflexionar cómo se puede explicar que Venezuela tenga el control del COVID-19 y no pueden hacer otros países que nos atacan por ejemplo le digo Estados Unidos Perú Ecuador ¿por qué no pueden controlarla cuando tenemos a un país asediado? esas son mis tres preguntas y me disculpo presidente pero soy el último y aprovecho el momento bueno ustedes tienen que sacar todas las preguntas lo que la gente se pregunta en las calles porque yo ya no puedo salir tanto como antes no salgo pues me tengo que cuidar del coronavirus Silio y yo nos tenemos que cuidar mucho y para un acto como hoy lo pensamos dos veces por el coronavirus y me tengo que cuidar no me puedo enfermar y el coronavirus es muy contagioso y el único que le ha dado coronavirus de los que están aquí es a ti Julio y trabajaron y trabajaron con coronavirus daban las noticias todos con coronavirus está bien fíjate ha habido una buena campaña yo coincido con la idea de que estos debates que se dieron los días jueves nacionalmente fueron muy útiles para repolitizar la sociedad venezolana en el sentido positivo de repolitizarla que los venezolanos volvamos a asumir los términos de poder debatir dialogar con respeto y además se pueda decir toda la verdad todos saquemos sobre la mesa nuestra verdad la verdad de nosotros las fuerzas y el bloque bolivariano revolucionario la verdad de las oposiciones que hay y la verdad de los ninis independientes hay un país independiente grandísimo tú hablabas de data analysis data analysis dice que hay un 40% independiente en este país por lo menos aunque Luis Vicente León a veces como que está trastabillando en sus encuestas un saludo a Luis Vicente León yo me reuní con él aquí una vez hace años ahora le caen encima ah le van a decir ahora entendemos todo Luis Vicente así que creo que ha habido una buena campaña por ejemplo Diosdado ha recorrido el país yo quisiera que Diosdado hablara y me dijera su impresión porque hemos recorrido un país con problemas con las colas de gasolina producto de las mismas sanciones y de los errores cometidos pero este país no lo ha parado nadie ahí está pues flexibilizamos y la gente salió de Navidad para la calle y la gente está en su Navidad preparándola eso sí protegiéndose ojalá se protejan hubo una campaña electoral intensa todo el mundo salió a movilizar sus cosas hacer sus eventos hacer sus actos sus asambleas hacer sus ofertas estos debates que se dieron muy positivos como se metieron conmigo en los debates yo quise yo le dije Diosdado Diosdado le tocaba este debate Diosdado aguántate un pelo deja que yo salga a dar el combate porque me atacaron durísimo pero también hubo debates en las radios del país los candidatos en los estados en Mérida Trujillo Táchira Zulia Monaga dale que dale en las radios en las televisoras regionales en las plazas públicas hubo debate hubo debate te lo digo desde el chavismo yo se los puedo decir este debate nos reanimó porque teníamos tiempo que no debatíamos hay un dicho en biología que dice órgano que no se usa se atrofia y nos estábamos atrofiando políticamente diciendo cuatro verdades generales que a veces pareciera que estuviéramos negando la realidad es una autocrítica que hago desde el chavismo a veces pareciera que estuviéramos negando la realidad por eso yo dije vamos a las calles con la verdad con la verdad con la verdad si la verdad implica cuatro cachetadas que nos metan bien recibidas las cuatro cachetadas y que la verdad implique también renovación de la esperanza rearmar la esperanza porque es Venezuela no se trata de un partido político de un hombre no se trata del PSUV o de Maduro se trata de un país que amerita respuestas soluciones que amerita una nueva etapa de diálogo de entendimiento que amerita una nueva etapa a mí me han preguntado mira si ir a un diálogo en la nueva asamblea nacional podría significar un co-gobierno con sectores de la oposición y tú sabes que he dicho dentro de mí no lo habías declarado y por qué no asumir respuestas que ellos tengan propuestas que ellos tengan por qué no estoy dispuesto a todo y nosotros estamos dispuestos a todo por reconstruir a Venezuela por recuperarla de estos embates crueles crueles ataques crueles ¿sabes quién me enseñó en estos días que es la palabra crueldad? mi hijo Nicolás Ernesto en un acto que tuvimos él habló de la crueldad de las sanciones y me dijo ¿qué es la crueldad? la crueldad es alguien que le hace daño a otra persona y después se van a gloria en la cara te estoy haciendo daño y le dice yo te estoy haciendo ese daño eso es crueldad y lo que se ha hecho con Venezuela es crueldad pura con las sanciones crueldad contra nuestro pueblo pero se ha ido generando también lo dice Data Analysis y Luis Vicente León y otras encuestas tú sabes que nosotros tenemos formas de medición tenemos cinco formas de medición y las cruzamos de todo tipo hay unas que no las puedo decir porque son de demasiado entonces viene y nos las nos las golpean de Estados Unidos y nosotros estamos muy pendientes de la realidad las corrientes de opinión la opinión sobre distintos temas ahora con la pandemia medíamos casi cada tres días sobre los temas de la gente la pandemia etcétera y nosotros tenemos mediciones muy claras sobre los temas fundamentales del país sobre el apoyo que hay hacia el diálogo nacional hacia el entendimiento nacional sobre la necesidad de profundizar y mejorar la democracia y además yo les puedo decir todas las formas de medición dan un 80% de rechazo a las sanciones criminales y crueles de Estados Unidos se ha generado una conciencia nacional y no se trata de que el que rechace las sanciones apoya a Maduro como dicen por ahí sea madurista no que madurista eso no existe ni yo soy madurista yo soy chavista bolivariano y chavista entonces no que si tú estás contra las sanciones como que eres medio madurista o medio chavista no vale es una conciencia nacional y el país entero tiene que levantarse en un gran consenso nacional y decirle a los Estados Unidos basta ya de sanciones crueles basta ya de tortura al cuerpo económico de Venezuela resolvamos nuestras diferencias que la gente vote ahora vienen las elecciones el próximo año de gobernadores y gobernadoras ahí están en el cronograma no sé qué fecha lo va a poner el CNE después vienen las elecciones de alcalde 335 alcaldes y alcaldes en el 2022 quien quiera recoger la firma está abierto para un referéndum revocatorio claro a algunos de ellos les cuesta porque no me reconocen que yo soy presidente cómo van a recoger la firma de alguien que ellos mismos dicen que no es presidente sino que es el Maduro un piazo de chofer de autobús dicen ellos si soy chofer de autobús pero no soy un piazo ahí está el cronograma electoral en el 2024 Carlos Endrina Kiko Rosso Julio Patricia el 2024 pasa así el 2024 vienen las elecciones presidenciales como dice Chubo Torrealba el cual lideró la única victoria electoral de la oposición contra el chavismo y eso habrá que reconocerlo así por 100 años el único que lideró eso fue el Chubo cómo lo hizo no sé la cabeza le brilla pues entonces Chubo Torrealba dice que en las elecciones del 2018 yo lo escuché fue en el programa Diosdado porque Diosdado lo saca siempre en el 2018 llegó enero y el peor error de la oposición es que no tenía candidatos no tenía una coalición no tenía un programa por eso fue que no participó parte de la oposición en el 2018 por eso fue que se retiraron no nos ganaban no nos ganaban en ninguna encuesta y en ningún escenario nos ganaban ahora viene el 2024 cuatro años pasan volando más que cuatro años tres años porque dentro de tres años ya estamos en la dinámica presidencial y entonces ¿qué va a pasar en el 2024? otra vez van a venir con el cuento que el gobierno de Estados Unidos no reconoce las elecciones que la Unión Europea no reconoce las elecciones pero en Venezuela va a haber elecciones en el 2024 yo le hago un llamado a todos los sectores políticos de Venezuela a todos a todos los líderes políticos que desde ya hagamos un gran acuerdo nacional para un cronograma electoral que incluya las elecciones de gobernadores alcaldes presidentes y más allá desde ya yo se lo hago yo quería perdona no vamos a darle pero perdona usted se va a presentar en el 2024 ¿cómo? está hablando del 2024 usted piensa presentarse a las elecciones presidenciales en el 2024 tú eres una periodista noticiosa oíste esa respuesta no me la vas a sacar hoy no sé lo primero que le pido a Dios con mucha fe es que yo esté vivo y tenga salud lo segundo es que estemos unidos como siempre todas las fuerzas revolucionarias y lo tercero lo decidiremos democráticamente con nuestro pueblo eso en su momento yo estoy aquí Endrina ¿tú sabes por qué estoy aquí? porque en este mismo despacho un 8 de diciembre del año 2012 nuestro comandante Hugo Chávez ahí mismo donde están sentados ustedes dijo si me pasara algo yo les pido que voten con Nicolás Maduro y sea el próximo presidente por eso estoy aquí y el pueblo me eligió en una pelea que tuve dura con Capriles le gané por dos punticos Capriles fue muy buen candidato contra Chávez perdió por 14 puntos Chávez es un monstruo electoral saben ustedes un fenómeno como ese fenómeno no existe en el mundo un fenómeno como Chávez yo le gané a Capriles por dos puntos con una campaña de 15 días porque el chavismo se unificó y luego volví a ganar el 2018 pero yo no estoy aquí porque yo quiera personalmente entronizarme en el poder no en su momento se verá yo seré feliz Endrina seré feliz si al salir de aquí el país democráticamente elige a un hombre o una mujer revolucionaria del chavismo y yo pueda ponerle la banda tricolor presidencial a una mujer a un hombre del chavismo pero te interrumpo porque yo quiero que Diosdado le transmita al pueblo de Venezuela lo invité especialmente Diosdado ¿qué viste tú en el país? ¿qué viste en esa campaña electoral? Diosdado fue a 27 actos en 9 días Nahuara quedó fuerte porque el coronavirus que le pegó a Diosdado fue candela pura Diosdado Cabello dale ¿cómo está presidente? buenas noches señores periodistas señoras periodistas no presidente aprovechamos estos días de estar en la calle como ha venido haciendo desde las amenazas que han que le han hecho a nuestro pueblo recuerde 2015 2016 2017 2018 19 y ahora y en esta en esta nueva visita a los estados primero un gran optimismo en el pueblo el pueblo está muy claro de la situación que estamos viviendo pero el pueblo tiene muy claro donde está el origen la causa de los problemas que está viviendo nuestro país de la claridad de saber que las sanciones aplicadas a nuestro país el bloqueo el robo la presión que tiene Estados Unidos contra el resto de los países para atacar a Venezuela y eso ha hecho en nuestro pueblo una generación de una conciencia superior ver a la gente en la calle dispuesta a votar yo puedo hablar por el partido socialista unido de Venezuela que tiene una estructura las elecciones pasadas nosotros llegamos solo a las solo a las UVC recuerda Jorge fuimos a las UVC y perdimos esas elecciones y dijimos vamos ahora a las calles a las comunidades y a las calles y hoy tenemos presidente presencia en más de 48 mil comunidades más de 284 mil calles y las movilizaciones que se hacen son así inmediatas yo pongo una muy fresca aquí en el palacio el día del golpe de estado del 30 de abril fueron 23 llamadas aquí a la parroquia a las parroquias en Caracas y Miraflores fue rodeada inmediatamente de pueblo eso fue lo que vimos nosotros en este recorrido pero además gente que no se rinde y la presencia presidente la mujer venezolana la mujer venezolana ha asumido esto como un gran reto un gran reto y el 6 de diciembre va a ser el trabajo que le corresponde hacer como jefas y jefas de calles de comunidades y de UVC de manera que estamos en buenas manos en buenas manos no sé si otras personas tienen la suerte pero yo tengo la suerte de en esos recorridos ver las caras sentir a la gente darle la mano y escucharlo y claro que nos regañan y nos dicen cosas y nosotros tenemos argumentos para responderle con eso con la verdad defender la verdad con la verdad es muy fácil es muy fácil porque si bien usted lo decía ahorita ha habido una ausencia de debates del liderazgo el debate está todos los días en la calle todos los santos días y debates en la calle en los consejos comunales en las organizaciones populares debates del pueblo que sabe lo que quiere por eso esta asamblea nacional del 6 de diciembre va a tener esa cara una cara muy muy dinámica de pueblo muy dinámica de pueblo veo esperanza en el pueblo veo ganas de victoria veo ganas de salir adelante a pesar de las dificultades pero sobre todo presidente veo una gran fe en nuestro pueblo que las cosas van a mejorar en los próximos días amén yo también tengo una gran fe porque además tengo un gran conocimiento de todos estos temas y tenemos políticas activadas algunas en silencio como dice José Martín silencio tienen que ser algunas cosas estamos haciendo son casi secretas porque cuando anunciamos mira vamos a hacer en tal cosa tal broma ahí mismo se mueven y sabotean toman una sanción bueno estoy a la orden para la segunda y definitiva ronda y tú no vas a preguntar yo siempre tengo unas preguntas guardadas al final si creo porque el tema internacional no sé si lo vamos a alcanzar a hacer en ronda pero tengo en dientes de esa Andrina adelante existen muchos cuestionamientos acerca de este evento electoral que se va a desarrollar el próximo domingo y una de las preguntas que yo le hacía a todos los candidatos constantemente es cómo rescatar la legitimidad en lo interno y en lo externo cómo incorporar a esos venezolanos que no están participando en este evento electoral y que se sientan representados porque la asamblea nacional es la casa del pueblo y debe representar a todos cómo integrar y romper esos clivajes políticos que hay hoy en Venezuela esas fracturas y de alguna manera asociar este tema con el tema de las sanciones quienes llevan adelante las sanciones países como Estados Unidos la Unión Europea y los demás países que se le suman tienen un leitmotiv y es una condición común y es pedir elecciones libres democráticas y con observación internacional muchos de esos países aseguran que estas elecciones del próximo domingo no cumplen esas condiciones ¿qué estaría dispuesto a hacer usted para que se levanten las sanciones en Venezuela en este sentido considerando que el próximo año es un año electoral se van a cambiar las condiciones para los que no participan participen ¿estaría usted dispuesto a medirse nuevamente como presidente en un evento electoral con estas características que está exigiendo una parte de la oposición que no quiere participar en este evento electoral ¿qué sacrificio estaría dispuesto a hacer Nicolás Maduro? Estoy dispuesto a medirme para muestra un botón este domingo yo estoy diciendo que si perdemos en votos otra vez la elección yo me voy de aquí yo le estoy dando el carácter plebiscitario que en su discurso le dieron los dirigentes de oposición que son candidatos a diputados y candidatos ahora nosotros hemos estado abiertos a diálogos con el mundo a diálogos a nivel nacional siempre lo que pasa es que la oposición malcriada de la derecha extrema se ha vuelto cada vez más malcriada y ser oposición de extrema derecha malcriada en Venezuela es un gran negocio tú no sabes Andrina cuántos millones de dólares tiene Leopoldo López en cuentas en paraísos fiscales se habla de 600 millones de dólares es un gran negocio para él y ahora irse a Europa tú no sabes cuánta plata tiene el exterior Guaidó en las cuentas bancarias que manejan sus familiares en Panamá Miami y Madrid entonces ellos no quieren diálogo no quieren acuerdo porque sencillamente si hubiera diálogo y acuerdo para poner más garantías electorales en el país a ellos se les acaba la manguangua se les acaba el dinero se les acaba el negocio y allá el estúpido de Elio Abram Elio Abram declaró ayer Diosdado lo leyó en su programa que tenían unas deudas con los funcionarios del gobierno de Guaidó con los diputados de la derecha de Guaidó y que no se las habían pagado que se iban a tratar de pagar hasta finales de año yo creo que se quedaron sin ese pago porque hay cambio de gobierno de Estados Unidos entonces tú me preguntas y yo te respondo garantías electorales hay en Venezuela plenas son las mismas garantías que hubo hace cinco años que llevaron al triunfo de la asamblea nacional de toda la oposición bajo la conducción del Chubo Torreal son las mismas garantías inclusive hay más garantías observación internacional hay le escribimos el CNE le escribió y yo le escribí también a Joseph Borrell la Unión Europea empezando este año están invitados para que vengan a meter la lupa en las elecciones y después al final nos dijeron no, no tenemos tiempo me reuní vía teléfono Jorge Rodríguez se reunió presencialmente con los enviados de la Unión Europea y les dije quédense aquí observen vean la verdad porque al final Endrina Estados Unidos y parte de esos gobiernos de derechos de Europa no quieren elecciones en Venezuela lo que quieren es un cambio de régimen lo que quieren es ponerle la mano al poder político lo que quieren es ponerle las manos a las riquezas del país ese es su objetivo ese es su objetivo ahora estamos dispuestos a conversar con agenda abierta con todos los factores de la oposición con todos ustedes saben que nosotros con Guaidó en Ramos Alú hemos tenido varias mesas de diálogo en el año 19 en el año 20 nos reunimos en Noruega por ahí vinieron los noruegos Jorge Rodríguez se reunió con los noruegos estuvieron aquí la semana pasada y ya quedó listo un enlace para nuevas conversaciones con el sector de Guaidó que es esa extrema derecha y Gerardo Alú que terminó en los brazos de la extrema derecha después de viejo nos reunimos en Barbados varias veces así que por reunirnos por llegar a acuerdo todo sacrificios todo lo que haya que hacer que sean por nuestro país ahora pero definitivo Andrina al final del camino el destino de Venezuela depende de nuestro trabajo de nuestra capacidad de nuestro esfuerzo nadie vendrá a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros todo lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar nuestro país hacerlo cada vez más independiente cada vez más soberano con honor con moral con ética y avanzar avanzar el llamado que haga la nueva asamblea nacional sea un llamado atendido por todos los sectores yo lo voy a atender y yo me someto a los consensos que surjan de allí me someto como siempre porque yo creo en la verdad de nuestro país y nuestro país quiere una recuperación los planteamientos que se han hecho por parte de algunos voceros que son candidatos a esta nueva asamblea nacional está planteado el tema de la dolarización y estamos viviendo en Venezuela una dolarización de facto lo único que es en Bolívar es los ingresos que percibimos los venezolanos y el salario equivalente es casi un dólar o tal vez menos depende de la cotización que se dé piensa usted que esta nueva asamblea puede resolver esta distorsión económica y el acceso a los servicios públicos de todos los venezolanos agua luz gasolina electricidad que hoy en día están completamente colapsados me hablas de los frentes de guerra que en el año 19 y en el año 20 han asumido los que pretenden un cambio de régimen el ataque al sistema eléctrico fue brutal todos los días es impresionante nosotros tenemos hasta 40 50 ataques diarios al sistema eléctrico de vía electromagnética y le mantenemos el servicio al pueblo igualmente el ataque bueno a las refinerías y las declaraciones del gobierno de Estados Unidos de prohibirle al mundo venderle gasolina a Venezuela Venezuela necesita como muchos países productores del mundo necesita una gasolina importada para complementar hoy por hoy estamos nosotros produciendo la gasolina que necesita el país un poco más de lo que está consumiendo el país ahora en diciembre se disparó un poco el consumo de la gasolina pero bueno las refinerías están funcionando a pesar de que están sometidas a mil formas de sabotaje sin una gota de gasolina importada sin una gota porque le prohíben al mundo venderle gasolina a un país llamado Venezuela claro que vamos a resolver ese tema pero con producción nacional ahora tú me preguntas qué hacer con la gente que no cree en el sistema electoral es el mismo sistema electoral que tiene Venezuela desde que se llegaron a los acuerdos del año 2004 es el mismo sistema electoral que llevaron a elegir a el gobernador de Anzuatec y de Acción Democrática el mismo sistema electoral que llevaron a elegir al gobernador de Nueva Esparta aquel amigo mío el mismo que llevó a la elección de la gobernadora del Táchira del gobernador de Mérida es el mismo sistema electoral en todo caso ellos no han querido ese sector de la oposición medirse con nosotros porque sabe que no nos puede ganar que a pesar de los pesares a pesar de toda esa circunstancia difícil que yo te decía a pesar de esta caída trágica abrupta sin paragongos en la historia de Venezuela de los ingresos nacionales a pesar de todo esto hoy el chavismo pelo a pelo enfrentado cara a cara con toda la oposición si fuera unida tuviéramos una victoria hoy estamos en la peor situación económica pero yo podría decirte que estamos en la mejor situación organizativa la mejor situación política de ejercicio de una mayoría real de una mayoría fantasiosa ficticia tú no me ves a mí diciendo ejerzamos la mayoría me parezco ¿verdad? ejerzamos la mayoría somos mayoría queremos ser mayoría yo no estoy en esa estupidez nosotros vamos a lo concreto al trabajo en el barrio al trabajo en la comunidad al trabajo en el sindicato al trabajo en la universidad y por eso cuando vienen las elecciones estamos preparados para nosotros democráticamente estar a los cargos de elección no voy a incursionar en el tema económico aunque me quedó una pregunta de Andrina pendiente ya te la voy a responder dale Carlos va dentro del mismo perfil pues un poco profudiciar lo que decía Andrina que tiene que ver con el tema de la posibilidad de una mayor transaccionalidad con el dólar es decir que puedan coexistir por ejemplo la moneda venezolana con el dólar en otros países incluyendo la propia Cuba allí transitan las dos monedas incluso a la par en este sentido entonces decisiones el próximo año posibles para que eso pueda ocurrir para que el dólar y el bolívar puedan transarse pero sin dificultades sin contratiempos y que la gente pueda encontrar un sencillo devuelto y a la par también digo cuál es la posibilidad real de que la inversión privada renazca en el país que la inversión privada tenga la oportunidad ¿verdad? más allá de las diferencias conceptuales e ideológicas que están de por medio pero que pueda la empresa privada dar el aporte necesario generar empleos generar riqueza son dos retos muy grandes en ese sentido la primera persona que me sacó una respuesta sobre ese tema creo que fue en diciembre José Vicente Arangel ¿verdad? y yo dije una cosa ahí y propios extraños se agarraron la cabeza yo dije la dolarización de facto del comercio y de la economía ha funcionado como una válvula de escape en una situación extrema de crisis económica fue lo que más o menos lo que está haciendo aún ¿cómo? lo que está haciendo la válvula de escape parece irreversible también bueno uno por lo pronto sí, sí, sí uno no puede no me atrevería a decir que es irreversible lo que sí te digo es que nosotros tenemos que defender nuestra moneda y combinar complementariamente con otras monedas y criptomonedas porque también hay que decir que en el escenario de la vida comercial del país ha entrado con una fuerza inaudita el uso de las criptomonedas internacionales incluyendo el petro pero para el común de la gente en la cotidianidad es el dólar el que ha sustituido a la moneda nacional en los sectores populares en los barrios se mueve duro el dólar y así también en otros lugares afortunadamente afortunadamente lo desafortunado es que los ingresos son en bolívares eso es también bien importante yo creo que hay un nivel de ingreso que pudiera ser imperceptible para las estadísticas que aún se conocen que aún se recogen pero que cada vez es mayor en la familia venezolana nosotros protegemos integralmente el ingreso en la familia venezolana tú distribuyes lo que tengas si tienes 56 mil millones de dólares la distribución te lleva en el año 2013-14 a que los salarios de Venezuela eran los más altos de América Latina los vamos a recuperar eran 238 dólares eran los más altos de América Latina sin contar el salario social que es la salud pública la educación pública la vivienda pública la cultura lo que llaman el salario social integral es un tema que conozco bien por las luchas sindicales sin contar con eso si los ingresos te los mataron apuntes sanciones crueles tienes que seguir distribuyendo pero haciéndose tripas corazón para garantizar por ejemplo en la pandemia garantizar la atención pública gratuita y con las mayores calidades para toda la población y que se dé una situación de una pregunta que me hizo Julio Río y no se la contesté completo que se dé bueno el manejo correcto avanzado y puedo decir exitoso de la pandemia en Venezuela producto de la inversión pública de tener todas las medicinas de tener 15 mil brigadas de médicos gratuitos moviéndose por el país etcétera etcétera ahora la dolarización volviendo al tema ¿de dónde están de dónde salen los dólares para el movimiento de esa economía? primer lugar de las remesas se calcula casi bueno yo he pedido cálculos del Banco Central del Ministerio de Finanzas de expertos calculan mil millones de dólares que pudieran estar ingresando en pequeñas remesas de 50 100 200 dólares me cuesta hablar de esto porque lo digo y ya veo a él y oabran pensando cómo bloquear la entrada de esos dólares por eso es que a veces prefiero callar en algunos de estos temas y no decir pública y abertamente lo que es nuestro pensamiento pero la empresa privada también pendiente correcto correcto la empresa privada renacer el aporte significativo de la empresa privada ya voy a hablar de eso lo que te estoy diciendo en el caso de del movimiento interno y muchos servicios médicos odontológicos carpinteros herreros hasta mototaxis que mueven que mueven la economía y se ha venido creando un comercio un movimiento que ha significado un nivel de ingreso superior al que medimos en Bolívares en la familia venezolana nosotros estamos en cuál es la solución permitir el funcionamiento y la complementaridad de la moneda nacional del dólar de las monedas y criptomonedas internacionales es el pensamiento y la decisión firme que hay no perseguirlo no ilegalizarlo no demonizarlo al contrario es una válvula de escape y cuál es la solución al final la recuperación de los ingresos y con la recuperación de los ingresos la recuperación real del ingreso de la gente en salario en pensiones en los bonos del carnet de la patria y en las distintas formas para ir aumentando ese ingreso de 6, 8 dólares básicos de un trabajador y de una familia y ir a aumentarlo a 15, 20, 30, 50, 60 el mayor nivel que logramos en medio de esta batalla fue cuando yo lancé aquel programa de recuperación económica el 20 de agosto del año 2018 pero nos los mataron ahí logramos un ingreso mínimo de 30 dólares y luego nos los mataron con todos los mecanismos y nosotros lo que hemos hecho el año 19 y 20 como gata panza arriba que dicen resistir aguantar no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir y el próximo año estoy seguro después que el 5 de enero seguramente la nueva asamblea nacional vamos a poder articular un plan para la defensa de la economía social la economía familiar la economía nacional y la recuperación de los ingresos llegaba pendiente lo de la empresa privada no lo preguntaste tres veces vamos a democratizar el debate bueno que dice la vicepresidenta de si rodríguez de esto de la empresa privada ella es la encargada todos los días en silencio Carlos se reúne con empresarios de todos los sectores con todos los empresarios esta semana estuvo en el congreso de consecomercio el chavismo tenía 20 años que no iba al congreso de consecomercio y estuvo por videoconferencia que dice la vicepresidenta contundente así es presidente bueno la ley antibloqueo el primer anillo de funcionamiento de inversión en la inversión nacional la ley antibloqueo además contempla el programa de compras nacionales y de sustitución estratégica de las importaciones para dar impulso al sector privado nacional para dar opciones y posibilidades de inversión al sector privado nacional nosotros desde que la asamblea nacional constituyente aprobó la ley antibloqueo hemos sostenido muchos encuentros con empresarios privados con distintos sectores como nos acaba de informar el presidente agradecemos la invitación que nos hizo consecomercio en su 50 aniversario allí también presentamos la opción creo que hay un gran marco que se abre de esperanza para Venezuela pero primero pensamos en Venezuela la ley lo que establece la primera opción es Venezuela la primera opción son los factores económicos en Venezuela tanto públicos como privados y la conjunción entre el Estado y el sector privado para crear riqueza y para generar ingresos en el país justamente en la línea como ha dicho el presidente de defender la moneda venezolana la moneda venezolana también se convirtió en un escenario de guerra económica sus voceros en los Estados Unidos así expresamente lo han dicho que tienen que destruir el Bolívar y nosotros decimos que no el Bolívar es nuestro gran protector todo el sistema de protección es el Bolívar así que nosotros cabalgamos con esta esperanza hacia el futuro y con un mensaje de mucho aliento para el sector privado muchas gracias correcto a ti me están llegando mensajes de un poco de gente Omar Enrique iba a venir a visitarme con Bonnie Cepeda ahora después de esto entonces me dice que porque yo tengo cara de cansado yo tengo cara de cansado Omar Enrique tiene cara de cansado mejor lo dejamos tranquilo tengo cara de cansado Patricia un poco presidente ahí en la televisión aparezco con cara de cansado si verdad que si tremenda ojera bueno adelante vamos a continuar Kiko te toca es tu turno una reflexión aquí rapidito para meterme un tema para discutir la izquierda en los años 60 saliendo de la dictadura en plena bonanza económica se fue a la lucha insurreccional y perdió y perdió y para reincorporarse al sistema democrático y al voto duraron muchos años hasta en los 80 había grupos que todavía decían que no se podía por elecciones tomar el poder Caldera y la política de pacificación permitieron fortalecer la democracia y yo creo que estamos en un momento clave por la pandemia lo que hay en el mundo lo que dice el Fondo Monetario Internacional todas las economías destruidas grandes empresas que se han venido a menos porque no hay productividad y en el gobierno uno ve que pareciera que todas las culpas son de las sanciones pero aquí hubo un discurso yo recuerdo cuando Aristóbulo decía si abrimos nos abrimos al dólar salimos del control de cambio nos tumban y hubo una política de estatización de expropiación que generó inseguridad jurídica porque nadie podía meter dólares porque no se podían sacar dólares sino bolívares y eso ha determinado mucho los grandes recursos que le traen al país bueno que la industria petrolera que la industria eléctrica que no hubo políticas de mantenimiento de nuestra estructura hubo mucho de discurso político y la economía yo estos días entrevistando a Rodolfo Sanz que fue ministro que es alcalde que es candidato por el PSU él decía que hay que salir de la visión ideológica de la economía que hay que entrarle al mercado y ser competitivos para generar mejores ingresos para repartirlo mejor el Papa Pepe Mujica cuando lo entrevistaban en Netflix y le preguntaba sobre ella decía la enfermedad infantil del izquierdismo ese Estado todopoderoso que lo controla y entonces tenemos una enorme responsabilidad en las políticas económicas que no se reconoce y que si no las reconoce no puede haber un cambio que permita la incorporación de sectores privados y además presidente yo creo que es fundamental aprovechar la geopolítica el cambio que hay en los Estados Unidos el discurso de Biden sobre la necesidad de reunificar no solo a los americanos sino el discurso de paz en el mundo de entendimiento yo creo que esta es la oportunidad para un acercamiento con el partido demócrata y esa realidad que fue que fue una respuesta a Trump y los controles de mercado porque Trump se puso a controlar la economía para los chinos y eso generó desaceleración en cambio Reagan o el propio Clinton más bien compitieron con los chinos con más productividad entonces yo no sé si aquí en Venezuela estamos claros que esa política ser rico es malo el capitalismo es horroroso si eso está claro que eso hay que superarlo que en vez de estar hablando de Estado Comunal tenemos que hablarle de políticas de progreso de desarrollo que le permitan a la gente vivir mejor de lo que estamos porque no puede ser después de todo lo que ha pasado en el país que vivimos peor presidente la gente come basura no hay trabajo la inflación se trae al suelo es una situación que nos obliga a reflexionar profundamente y por eso yo hablo de la necesidad de pasar de la confrontación política a un clima de entendimiento para atender las necesidades del pueblo de las mayorías era una reflexión Kiko concejal bueno está bien he tomado nota como dicen los diplomáticos tu amigo Vladimir Villegas fue un tremendo diplomático yo creo fíjate tiene que haber un plan de reconstrucción de la economía para dinamizar y la creación de nuevas riquezas objetivamente tiene que haber una recuperación de la capacidad de venta del producto petrolero al mundo nosotros podemos hoy pasar rápidamente y aumentar uno o dos millones de barriles ¿qué estamos buscando? los mercados ¿qué estamos buscando? los barcos que se los lleven Kiko porque es una guerra es una guerra y tenemos que traer la riqueza en el país generarla y también generar procesos que a veces son invisibles te pongo un ejemplo ahora viene la navidad nosotros acostumbramos a través de los clas todas las navidades a regalarle a 6 millones 6 millones 500 mil familias un pernil eso se ha hecho costumbre 2016 17 18 19 yo dije oye va a ser difícil este año con los ingresos así porque el 80% 60 70% del pernil era importado lo traíamos de Rusia Portugal España el pernil Kiko sorpresa el 100% del pernil para 6 millones 500 mil familias que vamos a regalar como un regalo de navidad todo el pernil venezolano Madein venezolano sorpresa estamos generando motores de crecimiento que mira no se generan de la noche a la mañana los CLAP nosotros atendemos casi 7 millones de familias si no fuera por los CLAP ay Dios mío yo no sé la cosa fuera muy grave los CLAP son un paliativo un apoyo a la gente ahora en unos sitios son mejores en otros no son tan mejores como diría un amigo mío hoy 80% de los CLAP son nosotros nosotros teníamos hasta hace un año y medio el 60% de los CLAP importado pero vino Guaidó y dijo hay que sancionar a los CLAP y el gobierno de Estados Unidos él leó a Abraham sancionó a los CLAP llamaron a los productores de CLAP de México Centroamérica Brasil y le dijeron si ustedes siguen vendiendo a Venezuela cajas CLAP con 24 productos los sancionamos y dejamos de traer cajas CLAP del exterior por culpa de esa rata me perdona me perdona pero yo soy un ser humano y siento aquí porque se va a meter con el alimento de la gente chico bueno ahora eso nos obligó a producirlo aquí tuvimos un bajón al principio de año en medio de la pandemia ahora estamos levantando levantando y mi idea es que 2021 es un relanzamiento poderoso para llegar a 7 millones de familias claro que sí bueno está bien que hemos cometido errores bueno revisemos cuáles son está bien revisemos no es el momento para ponerse uno defensivo ni nada por el estilo pero yo le digo a los empresarios del país como le estamos diciendo a todos los inversionistas internacionales que están en el país ustedes podrían sorprenderse no puedo decirlo ustedes saben que hay cosas que no puedo decir porque si yo digo el inversionista X le caen hoy mismo en la madrugada el embajador gringo en el país tal y le dice ¿qué? tú te estás reuniendo con Maduro tú vas a seguir invirtiendo allá y le cortan la cabeza una persecución de una guerra compadre pero no van a poder con nosotros no van a poder con Venezuela y los inversionistas estamos de brazos abiertos la ley anti bloqueo a mí me acusa algún sector de la izquierda trasnochada me acusaron Maduro está vendiendo la patria porque la ley anti bloqueo va a ser neoliberalismo me acusan de todo por la ley anti bloqueo y yo les digo ¿y qué hago compadre? ¿y qué hago? me dejó maniatar amarrar no tenemos que liberar las amabras de las fuerzas productivas del país nuestro proyecto es un proyecto económico integrador dinamizador y bueno a los empresarios internacionales y a los empresarios nacionales le decimos con una nueva asamblea nacional que se juramenta y se instala el 5 de enero vendrá un nuevo tiempo y ustedes nos encontrarán a nosotros dispuestos a todos los cambios a todas las reformas y a todas las adaptaciones que haga falta para impulsar el aparato productivo y para apoyar a esos sectores privados en su crecimiento eso es lo que te puedo decir Kiko y estoy de acuerdo en general con lo que tú planteas después tendríamos tiempo para revisar qué errores se han cometido y ver cuáles se pueden rectificar presidente usted usted hablaba incluso mencionaba en la respuesta a Endrina y a Carlos de la permisología para la circulación de diferentes monedas bolívar dólar incluso el petro ¿no? criptomonedas uno esto pregunto no generaría más inflación y dos usted ha dicho pregunten lo que dice la gente en la calle muchísima gente en la calle tiene la preocupación incluso de que si esta próxima asamblea nacional que comienza a legislar el 5 de enero vuelve a incurrir en las mismas acciones que la asamblea que comenzó en 2015 donde incluso aseguran opositores que hoy están participando en esta campaña electoral primaron las ansias de poder y partiendo de allí se ha planteado algo desde el ejecutivo nacional si ocurriese este escenario y no legislaran en función de la población que está exigiendo mejoras mejoras rápidas urgentes mira yo te digo hay dos escenarios políticos que ganemos nosotros el gran polo patriótico con votos como siempre o que ganen las coaliciones opositoras que han inscrito candidatos si ganamos nosotros te aseguro esa asamblea nacional desde el primer día con la experiencia que tenemos va a llegar con un plan que están elaborando los diputados y diputadas un plan de los primeros 100 días para dinamizar todo el tema económico tomo el tema de la recuperación económica para dinamizar todo el tema del acuerdo político de los acuerdos electorales están elaborando compañeros Jorge Rodríguez Diosdado Cilia tienen toda la experiencia y al llegar el 5 de enero no llegan a echar carro llegan a reconstruir arreglar todo llegan a arreglar inclusive déjame decir hasta el edificio de pajarito hay que arreglarlo yo mandé a una persona a observar como está el edificio de pajarito bueno tienen ustedes que ir ojalá hiciera un reportaje para que ustedes vieran como deja Javier Ramos Alú Julio Borges y Juan Goydó el edificio de pajarito en ruinas en ruinas un chiquero es el edificio de pajarito casi que el palacio federal legislativo derrumbándose ya le empezamos a meter la mano al palacio federal legislativo poco a poco a través de la asamblea nacional constituyente para mejorarlo pero ten la seguridad que este equipo del gran polo patriótico al llegar el 5 de enero con una mayoría consolidada empezamos un proceso de recuperación de la asamblea nacional de recuperación de la economía y de trabajo conjunto el segundo escenario Rosso siempre nosotros tenemos que plantearnos y si hubiera una sorpresa y si la oposición saliera a votar y tuviera una victoria en la asamblea nacional lo primero que yo haría es irme de la presidencia de la república ya se acabaría esta etapa se acabaría esta etapa habría que convocar a nuevas elecciones presidenciales y que pase lo que tenga que pasar pero yo calarme 5 años más de una asamblea nacional obstruccionista oposicionista no 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 que el camino de la patria se vaya gestando ya con otros actores pero yo me iría de aquí me iría como diría el comandante Chávez a las catacumbas del pueblo a seguir luchando me iría a manejar un metrobús ese sería el segundo escenario así de sencillo la gente tiene su decisión el próximo domingo con la mejor tecnología del mundo tengo que decirlo agrego tiempo a la pregunta tuya en enero pusieron bombas y volaron todas las máquinas electorales del país el consejo nacional electoral tuvo que mandar a fabricar nuevas máquinas electorales fabricar máquinas electorales aún más modernas con un software que estaba auditado plenamente ahí tiene usted la oportunidad mujer venezolana hombre venezolano trabajador profesional empresario comerciante estudiante maestro maestra tiene usted la oportunidad de ir el domingo el domingo en democracia en paz en libertad y votar con sencillez marca el partido de su preferencia pone votar saca el papelito lo mete en la urna y en la noche esperamos si el CNE dice ha ganado la oposición agarro mis cachachés como dicen agarro a Sil y nos vamos para la casa compadre punto pero si ganamos abro las puertas de Miraflor y le digo al pueblo vénganse vamos a bailar un rato a celebrar porque el 5 de enero lo que viene es trabajo trabajo y más trabajo en temas perdona Julio en temas económicos que era la primera pregunta presidente se la replanteo que era el comentario que le hacía a la respuesta de Entrina y Carlos permisología para la circulación de diferentes monedas Bolívar moneda nacional dólares o incluso petromonedas criptomonedas ¿no? ¿esto no generaría más inflación presidente a la ya existente? hay que buscar tenemos una enfermedad tremenda que es un sistema que genera generado inflación pero con la falta de recursos el mercado del dólar marca y es un mercado envenenado no es un mercado verdaderamente imparcial en tiempos de elecciones siempre lo disparan aún más un mercado creado para una guerra interna de la economía ese es el reto que tenemos tenemos un gran reto en buscar un punto de equilibrio en el manejo de todas las monedas y en buscar un nivel de control de equilibrio con las leyes naturales de la oferta y la demanda en el marcador del dólar diario es una enfermedad que tenemos tenemos que curarla no te voy a decir que es una enfermedad curable de un día para otro se trata de generar riquezas en el país de ir estabilizando ese enfermo que está ahí que es el cambio y el dólar paralelo y el dólar guarimbero y ir impactando impactando este año todos los números ministra este año a pesar de los últimos acontecimientos las últimas semanas en el dólar guarimbero este año bueno hemos hecho un gran esfuerzo por superar el fenómeno de la hiperinflación y pasar a una fase de inflación alta en fase de control quizás es el reto más difícil más duro que nos toca a todos los venezolanos en la economía porque no me toca solo a mí yo hago mi parte pero es el reto más difícil de poder ir acoplando un sistema comercial venezolano que respete que respete los costos de los productos los costos de producción los costos de importación y que respete la formación de los precios reales de todos los productos es un gran reto de la economía nacional en medio bueno de la situación que hemos tenido que vivir presidente como usted sabe las transnacionales de la comunicación nacional e internacional han atacado su relación con la república popular china y con Rusia usted hoy lo escuché en el discurso de la avenida bolívar capaz habló poco o no habló de eso de un discurso de la organización de naciones unidas en la conferencia de el covid 19 y hablaba usted de la importancia de esa relación de Rusia y China hace poco menos de un mes usted estuvo en una reunión con empresarios chinos y la vicepresidenta ejecutiva de la república que está aquí en este salón estuvo en Rusia planteando la ley antibloqueo que le dice a esas transnacionales y como se prepara la ley antibloqueo para calar en el ámbito internacional con países tan importantes como Rusia y China y otra pregunta hay una noticia por allí que no se dijo mucho no se explotó que es el tema de algunos sectores que se van quedando solos usted lo mencionaba yo le pregunto hay una persona muy cercana que ocupa un supuesto cargo entregado por Juan Guaidó Vanessa Neumann que quería entregar el exequivo y allí ha renunciado a ese cargo supuesto que tiene entregado por Juan Guaidó porque dice que hay unas complicaciones dentro de la oposición ¿por qué se queda solo en la oposición? ¿cuál es su respuesta a esta acción de esta persona que quería entregar el territorio exequivo? bueno yo he estado viendo eso de Vanessa Neumann mi querida amiga en Londres estudió con Delsi Vanessa ¿verdad? mi querida amiga Vanessa supuesta embajadora nunca han sido embajadores tendrán que venir muy buenos escritores nacionales internacionales a escribir esta etapa de la historia de Venezuela Patricia porque es una etapa donde la fantasía supera la realidad ¿qué gobierno tiene Guaidó? vamos a preguntarnos aquí ¿gobierna Guaidó Venezuela? ¿ha gobernado aunque sea un día desde el día que Donald Trump lo nombró presidente supuesto de Venezuela? yo quiero ser crudo y claro sobre eso nunca ha tenido ni siquiera un consejo de ministro el mando de la fuerza armada el mando de las fuerzas policiales la jefatura del estado nada es una fantasía es una farsa este tipo de política de verdad primera vez que se ensaya en el mundo no hay referencia en 100 años que el gobierno de Estados Unidos haya ensayado un tipo de intervención en un país como Venezuela en los últimos dos años no hay referencia y que salga gente gente de un zoológico macabro de apátridas como Vanessa Newman a decir que es embajadora y a servir de testiga se dice así ¿verdad? o testigo a servir de testigo para que le quiten el oro a Venezuela el oro que son reservas internacionales de Venezuela que deberían estar aquí en el Banco Central una platica bastante plata déjame decirte ahora renuncia y ella dice que renuncia criticando a Guaidó porque Guaidó no es líder porque Guaidó no sirve para nada contradicciones entre ellos bueno está bien ellos irán quedando tú me preguntaste qué irá a pasar con los partidos del G4 RP qué irá a pasar con Ramos Alub con Julio Borges con Guaidó irán quedando fuera de la historia política del país surgirá otro liderazgo surgirá otra fuerza surgirá otra vocería y ellos quedarán en el mal recuerdo de un pasado fracasado de un pasado totalmente derrotado ahora sobre la primera pregunta ¿qué le digo yo a los empresarios internacionales? no se queden por fuera aquí están todas las garantías jurídicas constitucionales legales para venir a invertir y producir petróleo oro diamante para venir a invertir y producir en el aparato industrial venezolano que es de un buen nivel tecnológico no se queden por fuera no se queden por fuera no se pueden quedar por fuera ese mensaje se lo estamos dando a uno por uno ustedes no saben el esfuerzo que estamos haciendo un esfuerzo tremendo para llegarle con el mensaje directo con el mensaje directo a todos los inversionistas europeos estadounidenses latinoamericanos asiáticos a todos les doy un solo mensaje no se queden por fuera Venezuela se va a recuperar Venezuela va a tomar el camino de la expansión económica como se lo dije recientemente algunos invitados que han llegado por ahí del mundo Venezuela nuestra economía tiene una capacidad asombrosa de recuperación lo vamos a demostrar una capacidad asombrosa para reposicionarse y tengan la seguridad que el reposicionamiento y la recuperación de la economía nacional va a contar con la inversión de estos sectores que en el mundo nos están viendo ya como una oportunidad nos están viendo con otros ojos llegando casi al final ¿qué dice Patricia? por supuesto que se quedan muchas preguntas en los cuestionarios de los periodistas venezolanos que hoy han estado esta noche en Paracio de Miraflores el tema internacional estaba pendiente y es transversal a esto yo le pediría que nos conteste una pregunta sobre eso y les pido a los periodistas que me permitan hacerla en nombre de ustedes y seguramente recogiendo un poco el interés de lo que ustedes también habían planteado previamente cuando conversábamos antes del inicio de la transmisión está finalizando el gobierno de Trump o por lo menos eso parece se abriría una oportunidad para un diálogo con el gobierno de Biden su gobierno está adelantando podría contarnos si ya hay algún lobby algún acercamiento alguna aproximación con el nuevo gobierno estadounidense ¿cómo lee usted las señales que se están dando con los nombramientos en política exterior es posible una ventana una oportunidad para un entendimiento entre su gobierno y el nuevo gobierno estadounidense? Bueno, esperemos creo que en esto hay que ser prudente y siempre hay que ratificar nuestra disposición de tener un diálogo con los gobernantes de Estados Unidos con agenda abierta donde quieran cuando quieran como quieran yo sí puedo decir hoy sobre el gobierno de Donald Trump puedo contarlo nosotros en los cuatro años de Donald Trump siempre tuvimos relación con Donald Trump siempre con enviados presidenciales con enviados del departamento de Estado con Elio Abrams a través de intermedias personas a través de personas directas Bueno, Elio Abrams una vez le mandó un mensaje a Silvia a través de esos contactos diciéndole que se divorciara de mí si te divorcias de Maduro te vas para el exterior nosotros te damos todo el apoyo Silvia y Silvia me vio la cara a mí me dio un abrazo y me dijo jamás esto no es una novela esto es verdad Kiko esto es verdad Elio Abrams se atrevió a decirle a Silvia inclusive el país para donde podía irse con quien podría irse y como ellos creen que nosotros somos corruptos y tenemos riqueza y no las tenemos dijeron te puedes llevar todo la riqueza que tienes y te la reconocemos le dijo Elio Abrams a Silvia nosotros con Donald Trump hasta hace poco Jorge Rodríguez fue a México y se reunió con unos enviados personales de Donald Trump siempre estuvimos en disposición de hablar Donald Trump quiso reunirse conmigo dos veces una vez en septiembre de 2018 cuando yo estaba en Nueva York nos llamaron y estaba casi lista la reunión pero John Bolton y Mike Pompeo la impidieron y luego hubo una posibilidad muy decepcionado del fracaso de Guaidó en Venezuela ustedes lo saben muy asqueado no quería ni que le nombraran a Guaidó no quería saber nada con Guaidó y más ahora que Guaidó le metió una puñalada compadre el mismo día que las televisoras de Estados Unidos dijeron que había ganado Joe Biden que era irreversible la tendencia salió Guaidó con un comunicado Joe Biden es el gran presidente y yo lo reconozco cuando todavía Trump hasta el día de hoy dice que le hicieron trampa imagínense ustedes imagínense ustedes esa conducta digamos absolutamente desleal ahora si eso lo hicimos con Trump siempre dispuestos al diálogo siempre con enviados especiales siempre dispuestos con una agenda abierta siempre estaremos dispuestos con el gobierno que haya en los Estados Unidos a un diálogo fructífero abierto flexible de ganar ganar de respeto mutuo y de cooperación siempre el gobierno que venga yo siempre he dicho quizás ustedes periodistas independientes como son aunque Kiko sí ha sido militante opositor pero es periodista por ahí me puso me puso por aquí en Whatsapp un mensaje un amigo me dijo presidente usted no está demacrado hay quien se ve demacrado es Kiko el demacrado es Kiko no usted me pusieron ahí ese es el pueblo que opina el pueblo mismo ahora ustedes como periodistas independientes ustedes saben que en Venezuela nosotros los chavistas somos de verdad somos una realidad somos una realidad así no nos quieran algunos o así nos quieran muchos otros la historia de Venezuela en todos los años que están por venir de esta tercera década del siglo XXI tendrá que contar con el chavismo y el chavismo está unido y es una fuerza cultural espiritual política una fuerza de la calle hay gente que no puede entender que en medio de esta situación haya gente resistiendo en el barrio que los trabajadores estén con nosotros la gente humilde pues somos de verdad Chávez sembró profundamente valores ideológicos valores políticos el bolivarianismo aquí tenemos las espadas de Bolívar pero Patricia tú que eres de Colombia Chávez sembró cuando uno una espada de Bolívar siente a Bolívar vivo ahí está ese sable Endrina es el sable que usó en su mano Simón Bolívar en la batalla de Carabobo ese sable y luego se lo regaló al general Rafael Urdaneta y el general Rafael Urdaneta lo dejó a su familia y su familia me lo dio a mí para traerlo aquí y conservarlo esa espada la espada que le mandó que le dio la municipalidad de Lima cuando llegó como libertador del Perú a Perú a pie llegó Bolívar y lo declaró un libertador del Perú el verdadero libertador del Perú 1825 aquí está yo estoy aquí porque somos de verdad ¿cuántos gobiernos del mundo aguantarían todo lo que ha hecho Donald Trump contra nosotros? ¿cuántos gobiernos pregunto? lo digo con humildad pero ¿cuántos gobiernos de América Latina aguantarían esta guerra económica? estos acosos militares estas amenazas todo, todo hasta le pusieron precio a mi cabeza esta cabeza que ustedes ven aquí vale 15 millones de dólares ¿cuándo habían hecho eso con un dirigente político un presidente? y dicen que soy narcotraficante por amor de Dios nosotros nosotros somos de verdad y vamos a seguir marcando el rumbo de la historia en nuestro país ahora queremos marcarlo en unión nacional con todos los factores políticos, sociales y económicos del país y eso lo tienen que entender en Estados Unidos quienes nos vean nos escuchen tienen que entenderlo y tienen que entenderlo en Venezuela no puede haber una visión excluyente como es la visión de Leopoldo I rey de España la visión que está vendiendo Leopoldo I rey de España en Estados Unidos invirtiendo billetes es que ellos son los líderes y ellos aquí mandan y el chavismo se acabó sigan creyendo que el chavismo se acabó sigan creyendo sigan creyendo nosotros el domingo bueno tenemos una oportunidad les agradezco esta jornada buenísima les prometo que después del 5 de enero podemos hacer una jornada como esta para hablar ya de hechos reales de hechos cumplidos para seguir respondiendo lo que la calle se pregunta como dice Rosso como dice Andrina y abiertos al debate ojalá la llegada de la nueva asamblea nacional signifique la dinamización de la democracia venezolana del debate político y el reencuentro los venezolanos una asamblea nacional para el reencuentro para la armonía nacional para la búsqueda de acuerdo ojalá ojalá yo humildemente haré todo lo que pueda hacer con humildad con espíritu autocrítico con espíritu de rectificación para ayudar a esa nueva asamblea nacional a que juntos podamos recuperar el país voy a despedir presidente este diálogo con cinco periodistas venezolanos la noche en la que se terminó la campaña electoral en Venezuela estamos a solo horas de una nueva jornada en que los venezolanos y venezolanas irán a las urnas como hemos dicho renovarán el parlamento muchas gracias a ustedes por haber hecho tan fácil mi trabajo a usted presidente por haber puesto ninguna condición previa para las preguntas no solamente se ha consultado lo que se pregunta la gente en la calle sino también estos son los debates en la familia está en la cotidianidad esperamos por supuesto haber entregado herramientas de comprensión y de análisis no solamente para quienes nos ven a través de los medios públicos y privados en Venezuela sino también a través de la señal de Telesur en todo el mundo porque Venezuela no es solamente de interés para quienes están aquí en este país sino que es hoy por hoy titular de todos los medios alrededor del planeta y así lo será seguramente el próximo lunes cuando ya tengamos resultados buenas noches para todos muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad el presidente ya ha dicho que nos va a recibir luego a la instalación de la nueva asamblea quedamos ya cuadrados en agenda buenas noches gracias muchas gracias ¡ay! programa especial Gracias.